Y como todos los años por estas fechas, la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, asistía a la Eucaristía que se celebraba este domingo en la Iglesia de la Pedanía de Valverde. La primera edil aprovechaba esta oportunidad para felicitar a los valverdeños en el día de su patrón, San Pantaleón, mártir y médico que dedicó su vida a sanar a los pobres. Transmitir un mensaje a los vecinos de Valverde de apoyo y de compromiso siempre en trabajar para que Valverde tenga buenos servicios y disponga de todo lo que signifique también que tengan calidad de vida, que es en definitiva la máxima de todo Ciudad Real. Por supuesto que en ellos siempre trabajamos y también ahora con la esperanza de salir ya, que estamos saliendo de la crisis, que hemos entrado en la recuperación económica y eso lógicamente hable también un nuevo abanico de esperanza y de futuro para la gente joven que vive aquí, para las familias que viven aquí y por supuesto de todo Ciudad Real. Rosa Romero felicitaba por último a la alcaldesa de esta pedanía, a Esther Carrión y a la concejalía de festejos por haber diseñado un amplio programa de actividades para todos los valverdeños.